Woods en el salín ya fue del todo descartado No puedo creer lo que veo Inglis Paul está en primera Tino sigue en segunda, Toby Marshall pasa a la tercera Sí, Toby Quedan cinco autos Sí, hermano, tú puedes hacerlo Central, hay oficiales en colisión Envíen rescate ahora Atención, dos oficiales colisionaron Atención, van los cinco vehículos cerca del bosque Recomiendo que usen fuerza letal Están en la milla 27 No, 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 no Central, confirme el rescate Hay un oficial herido y un sospechoso 18-5, ¿está listo el bloqueo? 18-5 en posiciones Sospechosos llegan en cinco 18-5 comienza el corteo Cinco Cuatro Tres Dos Uno 18-5 Bloqueo perfecto Sospechoso fuera Me entero por la radio Que el Bugatti ya no está en la carrera Oigan, un momento Bueno, Toby Marshall, de algún modo, ahora está liderando ¿Y Dino Buster quedó en el último lugar? Sí, tú puedes ¿Es una broma? Sigue así, sigue así Eso, amigo Ya solo quedan tres Policía de medicina, contenga en el puente de Navarro H1, aquí la policía de Mendocino Código 3 en Puente Navarro Se aproximan a la marca en el puente No me sigue en primera posición No puedo creerlo El chico obrero de Mount Kisco Quiere usar la zapatilla de Selicienta Ese es mi amigo Monkisco va a ganar Por cierto, estas patrullas no aceleran a más de 130 Que no te rebasen, amigo, que no te rebasen Suelten a alcanzar los oficiales Les diré quién gana